...que se comunican con él, ¿no? Eso es claro, porque son fotos que están dentro del Congreso, o sea, en las partes, digamos, áreas comunes, entonces definitivamente alguien tiene que haber pasado, tomado la foto y habersela pasado a él. Entonces, claro que hay congresistas que están en comunicación con el señor Serrón. Lo que me parece extraño es que la Fiscalía no tome ningún tipo de acciones, ¿no? Hemos visto también en varios reportajes que hace la prensa y se han visto, por ejemplo, al congresista Hugo Bonza, supuestamente tiene cierta comunicación, pero no hay nada, ¿no? Hoy ha sido un descaro, un descaro total. El ministro sentado y él siguiendo la sesión de fiscalización. Entonces, yo sí creo que hay un círculo cubano, como se dice, de agentes cubanos que lo protegen definitivamente y se ha dicho claro que hay intereses de otro país que lo están protegiendo. ¿Y quizás se podrá pedir a la embajada de Cuba? No, mira, se habla mucho del gallo Zamora en que está metido en esto. Coincide mucho con el cambio de canciller, ¿no? Que un poco... El que es izquierda es izquierda. Tu ideología no la vas a cambiar por un cargo como el de la presidenta de la República, ¿correcto? Tú no te puedes ideologizar de pronto ni volverte una derecha o un centro por un cargo. O sea, yo creo que al final ha sido bastante molesto haber tenido a un canciller como González Solaechea. Necesitaban tener un canciller a la medida. Recuerda que estamos a puertas de APEC. ¿De quién viene? El presidente de China. ¿Quién estaba de acuerdo o estaba de alguna manera apoyando a la dictadura de Maduro? El presidente de China. ¿No? Este... Yo creo que ha recibido una orden de alguien bastante poderoso, fuerte o que gobierna atrás de ella. Y le ha dicho a este canciller es molesto para la ideología nuestra. ¿Correcto? Y Adrián Sen también, el ministro. Sí, pues, porque ayer se lavaron las manos y de pronto todos dicen no reconocemos a González Solaechea. Cambiaron la versión. Creo que han estado demasiado forzados en aguantar a González Solaechea y han tenido que poner a este ministro que calza perfectamente con la idea de la izquierda. Entonces, si no nos estamos dando cuenta nosotros, estamos volviendo a caer en lo que siempre fue. ¿Por qué? Un gobierno de izquierda disfrazado en una, digamos, en un gobierno moderado, en tanto ella quisiera tener la permanencia, ¿no? Entonces, hoy vemos a un cerrón que se cuelga a una comisión de fiscalización, tuitea, manda fotos de las zonas, de las áreas comunes del Congreso y total impunidad en esto, ¿no? Nunca lo van a agarrar. ¿Tú crees que por 200 mil soles alguien va a echar a un líder de un partido? No, pues. Vimos su incomodidad también, no sé, cuando mencionó el ministro del Interior que corría decir una información que sería rica o pisco. Es que es un mentiroso. Y lo digo así, mentiroso. Porque inició como si fuéramos unos tontos nosotros a decir, ah, tengo noticias. ¿Quién va a dar información de un tema de inteligencia, de algo tan, digamos, peligroso? ¿Para ver la oportunidad que está a petizar? Exacto. No, 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 pues. O sea, mañana iba a ser noticias. Y después salió diciendo que había ido a entregar unos patrulleros y por ahí le datieron que estaba cerrón en pisco. O sea, no puede mentir de esa forma. ¿Correcto? Entonces eso me queda más claro que acá está metido. Metida la presidenta, hay un cordón de seguridad alto mando y el ministro del Interior. ¿Puede caer el gobierno de Ina Boluarte? ¿Perdón? ¿Puede caer el gobierno de Ina Boluarte? Mira, mucha gente me dice, y cuando yo pongo algún comentario de estos, yo estoy clara en mi posición. Ina Boluarte no es la presidenta que nos merecemos, pero lamentablemente, como siempre digo, porque muchos me ponen ahí, pero ¿por qué no la vacan? Porque uno hay 87 votos. ¿Correcto? Porque tiene bancada que la están protegiendo. Entonces, yo puedo tener mi posición radical, que esta presidenta ya nos representa lo que queríamos. Buscamos gobernabilidad, estamos en un caos total. Si lo que buscamos es la gobernabilidad, estabilidad, no lo logramos. Fracasamos en eso. Pero no hay posibilidad de una vacancia porque no hay los votos. Porque para terminar, con este banner de la agrupación de Renovación Popular, ¿qué le diría? ¿La de Luis Serrón? ¿Qué le diría? Que es un sinvergüenza, que es un dictador. Buscado al líder del partido, diciéndole que sea investigado por lavado de activos. No, a mí no voy a poner ni siquiera a la altura de contestarlo. Ojalá tuviera la capacidad así de chiquitita de tener el amor que tiene Rafael, lo que sale a por su país. ¿No? Él no la ha robado a nadie. Él no cobró un centavo por su trabajo. Se preocupa realmente en la gente que necesita. Trae inversión al país y no se la roba. Y no quiebre empresas como él quiere quebrar. O sea, no tiene ni siquiera así para compararlo. ¿Cuándo se tomará ya esa decisión de retirar el mural de Obrancuí Serrón? Pero no depende de mí. Yo podría ir en este momento a abrir la ventana y sacarlo. No tendría ningún problema para hacerlo. Pero acá lo que tiene que ver es oficialía mayor. ¿Han respondido a su carta, congresista? ¿Perdón? ¿Han respondido a su carta? No me han respondido. El problema es que vamos a ver qué cosas son los favores que se tienen que pagar en la mesa directiva. Ojo, acuérdate que se están sentados con el hermano del prófugo. Bueno, ahí de repente. No sé, no sé. Es el tema que tenemos que ver, ¿no? Está muy amable.